¡Oh, Angelito! Me trataron mal un momento, el más que me sentí incómodo, porque, bueno... Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. No, yo quiero decir, te lo voy a decir, yo se lo dije cuando entró, yo no tengo nada personal, ni con Lozano ni con Leo Montero, pero la verdad que cuando llegué de la radio, mientras me tomaba un café en mi casa, me puse a ver tele. Y la verdad, digo, si nos reímos con Reinaldo y nos cagamos de risa, todo divino. Ahora, yo sentí la verdad que estaban humillando a Reinaldo, haciéndolo bailar con una manga de floggers, burlándose, la verdad que no estuvo bueno. Y después lo que más me incomodó, no sé a vos, cuando Pepe Pompín, que es un personaje súper divertido, le pusieron alitas y lo hicieron parecer a Delfa. ¿Te molestó? No, no te molestó, yo capaz que nos pareció a nosotros y a vos no. Eso me molestó un poco, me molestó un poco eso porque me pareció así, un poco incómodo, pero bueno, es así la televisión, no sabés con qué te vas a encontrar. Sí, me pasó. Bueno, Rodrigo te puede contar lo que es que, ¿no? En un programa de televisión se arma un bolón. Sí, que de repente digas, ah, estaba acá con la dichorina, italiano, italiano, y después te pah, paro en la cabeza. Estamos viendo mientras hablamos con Reinaldo las imágenes en el monitor, la verdad que, bueno, es un cambio fuerte, importante, pero no solo creo yo, y esto vos lo sabrás mejor que nosotros, Reinaldo, porque es lo que te está pasando a vos, que uno cambia por fuera, pero en realidad, cuando uno cambia por fuera es porque está cambiando por dentro, porque si no el cambio no se ve tanto. Y esto más o menos es lo que vos nos contabas el otro día. Sí, sí. Desde que te hiciste este cambio de look, ¿hasta ahora cuánto tiempo pasó ya, Reinaldo? En abril. En abril. Sí, sí. ¿Cómo te sentís hoy por hoy, digo, más seguro frente al mundo? Sí, me siento más seguro, más soy yo, ¿no? Más libre. Más libre, sí, sí. Más tranquilo, más relajado. Más seguro, más libre, más seguro lo que hago, más libre, sí. ¿Y cuáles fueron las repercusiones después de tu aparición en la tele? Estuviste con Chiche, con nosotros. Digo, ¿cómo fue en el lugar donde vos vivís, en tu barrio, en tu ciudad? Yo no soy de salir a ningún lado, en el barrio donde yo vivo, es como el centro, es un barrio así que no hablo con ningún vecino, no tengo trato con nadie allá en el barrio. Yo entro y salgo de mi casa a mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, qué sé yo, ir a hacer alguna compra en un supermercado, no sé si vas a hacer unas compras vos. No, es un mercado lejos de Santa Fe, en Walmart, que le dicen el Walmart, como le dicen... Más alejado, sí. Antes iba mucho al super, ahora ya no, voy más alejado. Más tranquilo. Te bajó un poco la excitación, entre comillas, digo, de lo que fue tu presentación con Chiche el domingo, acá en este programa, el lunes. Estás como más cálido, ¿estás bien? No, me siento bien, me siento bien, me siento bien con Chiche. Bueno, Chiche es una persona muy buena, pero es Chiche así, si no sabés con qué te va a salir. Sí, si Chiche te sale con cosas que no podés creer. Preguntale a Rodrigo cuando me cable, yo se va y Rodrigo termina más desquiciado que acá. Ah, sí, si es el responsable, es el lunete, la voy a mandar allá a la calle, sí. ¿Te pasó algo a nivel pareja, digo, esta exposición, repercutió en tu pareja actual? No le gusta mucho, a él no le gustan mucho los medios, no le gusta mucho el escándalo y todo, pero... Pero digamos, si él te ama a vos, tiene como que aceptar este combo que vos crees ahora. Él me quiere a mí, por eso lo hace, lo acepta porque ya él me quiere a mí. Está a mi lado, por algo está a mi lado, ¿no? Totalmente. ¿Vino con vos a Buenos Aires? No, no, no vino, no. ¿Se quedó? Se quedó, sí, sí. ¿Por qué se quedó? Porque tenía que hacer un montón de cosas, yo tenía que hacer un montón de cosas en mi casa, monté por mudar, donde vivo. ¿A qué se dedica, se puede saber? Estudia. ¿Y cómo manejas el tema de los celos? Digo, vos este fin de semana vas a salir un poco acá, vivir la noche porteña, la cosa de los bolineses y eso. Yo ya vine allá a Buenos Aires. Sí, está bien, pero digo, ahora que viste sin él, vas a salir y él le jode. Vino solo también, vine la última vez que vine, vine solo, sí, sí. Cuando vine de chiche vine solo también. Pero, ¿en serio? A veces que yo no puedo viajar sola ni en la esquina, yo necesito ir siempre con alguien. ¿A vos te gusta viajar solo? Viajé con una tía mía, cuando vine, la última vez, y ahora solo. Sí, me parece un poco así que te deprime, te aburre un poco, ¿no? No, claro, o sea, no, tenés que bancártela porque la soledad, sobre todo cuando querés ir a divertir y qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, salís esta noche, salís a bailar, por ejemplo, que venís de una exposición mediática fuerte, va a ver chicos que se te van a acercar, ¿cómo lo manejas el tema de la fidelidad? No creo que se me acerque, no creo. El tema de la fidelidad es eso. ¿De la fidelidad o de la infidelidad? No, pero es que yo soy muy seguro de lo que quiero, ¿no? Pero, pero, Rinaldo, mirá, cualquiera que aparece, hombre o mujer, ni siquiera te digo cinco minutos, 30 segundos en cámara, despierta en la gente si vas a bailar. Una cosa es curiosidad, de querer estar, de figurar, van a las cámaras, van a tener notas. Cuidado porque te va a pasar la gran Almeida Jessica o la gran Macedo Vicuña. No creo. Si le sos fiel a Cristian, te lo pido, por favor, tenés cuidado. Sí, sí, no, no, en eso no tengo, no le tengo así miedo, ¿no? Porque después que me casé con Adelfa, ya iba a los boliches, bueno, y después, falleció ella, se salió a los boliches héteros, ¿no? Sí, ni a los boliches gays. Sí, sí, sí. También se me acercaban, pero nunca le di bola a nadie porque sabía que te buscan por otra manera, ¿no?